Hola, bienvenidos al Presidente Hoy. Desde la vereda Charras, en San José del Guaviare, en donde puso en marcha la tercera etapa de implementación del programa Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que la paz no tiene marcha atrás y señaló que aunque tenga enemigos, va a seguir adelante. La paz no tiene marcha atrás. Y este programa que estamos poniendo en marcha, este de la Sustitución de Cultivos, es uno de los muchos programas que le van a cambiar la fisionomía a este país, para convertirlo en un país en paz, más equitativo, un país mejor educado, un país con mejor futuro. De eso se trata lo que estamos haciendo. Ese es el gran legado que le vamos a dejar a las próximas generaciones. El jefe de Estado señaló que reemplazar los cultivos ilícitos por cultivos lícitos es la forma correcta de promover el desarrollo del campo colombiano. Reemplazar el narcotráfico, reemplazar los cultivos ilícitos por cultivos lícitos es un paso importantísimo para poder también desarrollar el campo en forma de vida, en forma correcta. El mandatario dijo que esta es una oportunidad única y aseguró que el programa de sustitución de cultivos se concentrará en los campesinos para ofrecerles una salida a la plantación de cultivos ilícitos. Este proceso, por ejemplo, de sustitución de los cultivos ilícitos por cultivos lícitos no lo puede hacer el gobierno solo. Hemos fracasado en ese intento de la fumigación y la erradicación forzosa. Por eso ahora tenemos una oportunidad única, por primera vez gracias a la paz, de hacerlo de la mano de las comunidades, de los campesinos, voluntariamente. Finalmente, el presidente Santos advirtió que las autoridades serán implacables con los narcotraficantes y recalcó que son estos quienes se lucran del negocio del cultivo de coca. Los narcotraficantes son los que intermedian de esa hoja de coca allá al consumo que envenena a nuestros niños y los niños del mundo entero. Esos son los narcotraficantes, no los campesinos. El desempleo en abril bajó a 8.9%, la tasa más baja desde que existen cifras comparables en 2001 y se crearon 489.000 puestos de trabajo, reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Y precisamente esa es la cifra que destacamos hoy porque el DANE resaltó la generación de empleo en los centros poblados y rural disperso y en las cabeceras municipales diferentes a las ciudades capitales y sus áreas metropolitanas. En el trimestre de febrero a abril de 2017, en 12 de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo presentó variación negativa y en 6 se registró tasa de desempleo de un dígito. Y en su cuenta en Twitter, arroba Juan Man Santos, el jefe de Estado señaló, En Charras, Guaviare, oficializamos 500 convenios de sustitución de cultivos con 500 familias. Son 730 hectáreas sin coca y con hogares progresando. Y antes de irse a descansar, recuerden que toda la información del Gobierno Nacional la encuentran en presidencia.gov.co. Hagamos parte de la misma conversación y síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nos vemos mañana con más del Presidente Hoy. ¡Gracias!